Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpas y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible y ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás le voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo es ochaya y la verdad me licua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!